La Chacarera Su cuna fue un humilde rancho y un poco la bautizó Un paisado la cantó con versos improvisados Salabina reclamado diciendo que ella nació Ella nació como yo en los pagos del Mistol Donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala Donde se canta en vidala y el ser criollo son honor Chacarera, chacarera, melodía montará Sos arrullo de torcado, aramido de tigre y puma Sos más criolla que ninguna y aquí te quiero cantar Cuando salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro Que mi corazón es duro, pero aquel día floqué Deje que el suelo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví alegremente cantando En cambio vivo llorando igualito que el crestín Los años ni las distancias jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido Ay mi Santiago querido, yo añoro tu quebracha Mañana cuando me muera si alguien se acuerda de mí Paisa no le voy a pedir si quieren darme la gloria Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar Cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos Rancho padre, madre, hermano con tanta facilidad Santiago no ha de ser quien no ve de esta manera Especiar la chacarera por otra danza importada Eso es verla mancillada a nuestra raza campera La otra noche en mis almohada mojada las encontré Mas si no lo sí soñé pues que despierto lloraba En lontana se miraba al rancho aquel que dejé Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí Paisa no le voy a pedir antes que llegue el momento Tíreme en el campo abierto pero allá donde nací Al otro lado de la banda está el Santiago Al otro lado de la banda está el Santiago Cuando voy cruzando el luce ya voy cantando Laralai, 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 laralai Música Jugueteando en las arenas se oye un changuito Laralai, 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 laralai Música Tarareando vidalitas, se oye un cabrero Tarareando vidalitas, se oye un cabrero Y una cabra le hace caja, con un cencerro Merezosa corre el agua, por las arenas Que vengas a Chacarera Primera Santiago y yo soy señores, cantando la Chacarera Cruzando el río dulce, siempre alguien me espera Tomando un traguito y vino, golpeando dos cajas viejas Y daleros se preparan, cantando en las cejas Repícale fuerte al bombo, que el violín está llorando Salamanca de Loreto, siempre ando añorando A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago Y que venga la segunda Adentro Mochecitas santiagueñas, nunca la puedo olvidar Hasta que aclare el día, sabíamos cantar Se viste de fiesta el pago, cuando suena una guitarra Ay Junita, qué lindo era, aquellas lindas barras Ya me voy, estoy de vuelta, cantando la Chacarera Debajo de un tala viejo, que después me muera A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago Al otro lado de la banda, este es Santiago Al otro lado de la banda, este es Santiago Al otro lado de la banda, este es Santiago Al otro lado de la banda, este es Santiago Cuando voy cruzando el dulce, ya voy cantando La-lai, 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 la-lai Jugueteando en las arenas, se oye un changuito La-lai, 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 la-lai Se acaba Hoy llegando a mi Santiago, hoy mucho lo quiero Tarareando vidalitas, se oye un cabrero Tarareando vidalitas, se oye un cabrero Y una cabra le hace caja, con un cencerro La-lai, 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 la-lai En eso saco el agua, por las arenas La-lai, 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 la-lai Voy llegando a mi Santiago, hoy mucho lo quiero Esta es mi familia La-lai, lai, 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 lai En eso saco el agua, por las arenas Y una barra, por las arenas Con un teneñe, lai, 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 lai L scorpio, lai, 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 lai Gracias.